Ay, no estaba acordando de esos años, eran bonitos, fueron bonitos esos años, bonitos esos años, cero estrategia teníamos, pero lo pasamos, yo te diría, muy bien. No, 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 lo pasamos bien, no. Sí, o sea, había una parte... No, no, éramos buenos, generalmente, pero lo pasábamos mal, ¿se acuerda? Llegaban ustedes a mi departamento, yo les decía, ¿qué querís tomar a uno? ¿qué querís tomar a otro? Entonces cada uno sacaba una botella, yo quería tomar gin, yo recuerdo que uno quería tomar gin, una botella, un gin. Yo no sé qué tú pedías, yo era whiskyero. Whisky, yo lo metí. ¿Tú era whiskyero? Y a mí cada uno hubo una botella. La vieja Tere nomás pedía piña colada. Sí, y después dejaba el vaso con Ruch. Sí, la vieja Tere. Hola, vieja Tere. Cuéntamelo del llamado telefónico. ¿Cómo se llama el jeque, a propósito? Me llamó el jeque y me dijo... ¿Ya? ¿Ya? ¿De parte de quién le digo yo? Eh, me dice, del jeque de Málaga. Bueno señor, yo no tengo por qué creerle que usted es el jeque de Málaga. Me dice, yo llamarme... Yo llamarme... Sálame a bufón. Y le digo... Bueno, ya está bien, pero... Todavía no me convence. Dice, yo... Tener... Todo lo perdió. Yo quería quejarme, me dijo, al pueblo chileno... Por culpa del vele. ¿Del vele? Eso es vele, vele... Del pele. Es sinvergüenza hacerme gastar 186 millones de dólares más sueldo de estos 500 millones de dólares. Quebradme. Májato, me decía yo. ¿Oreje? ¿Oreje qué? Yo le dije, mire yo... Estoy quebrado también. Perdí hasta el yate, me dijo. Mire, yo conozco... Yo conozco un... No es yate, pero un velero que está todavía encallado en Puerto Velero. Ah. Sí. Yate de un chileno. En realidad no sabemos si es chileno, porque es una cosa extraña. ¿Ya? Porque se dice que la partícula de Dios... ¿Cómo se llama la partícula de Dios? No sé. Que llegaron los extraterrestres, por ahí puede ser la cuestión de Milton. ¿Ya? ¿Cierto? Que los científicos descubrieron la partícula de Dios. Sí, la partícula de Dios. Y supuestamente llegaron primero los extraterrestres, y ahí pusieron a Milton. ¿Ya? Milton nunca va a morir. Por eso es que... Y el ser humano... El ser humano ha ido sufriendo una metamorfosis. Al principio caminábamos así, ¿te acuerdas? Teníamos... ¿Ya? Éramos como medios monos. Ha sufrido una... Existían los dinosaurios, todo. Y por eso que Milton todavía tiene los pies de caballo. Él no ha sufrido una metamorfosis total. Total. Hace el equino. Tiene piel de voz. Ya. Pie equino. ¿Ya? Él todavía no... Y él va a seguir viviendo. Muchos años. Bueno. Y... Le digo al jeque, puta, yo no lo puedo ayudar con el yate. Yo no lo puedo ayudar con Nacio. Yo no tengo ni uno que es de pato. Pero hay un velero que está encallado en Puerto Velero, que pertenece, por todo Puerto Velero, pertenece a Fahid Camellón. ¿Lo conoce usted? Le dije. Camellón, camellón, camellón. Pero variente. Él mismo. El que está viviendo en el hi-hat, me dijo él. El mismo. El que está solo. El mismo. El que anda llorando todo el día que O'Higgins tiene que pagar 600 millones de pesos de su bolsillo, lo cual es mentira. Él mismo. ¿Ya? El amigo de Sotomayor, el mismo. Yo le tenía que explicar todas las cuestiones. No, faltaba menos. La cuestión es que al pobre jeque lo dejaron pato. En estos instantes es muy posible que, bueno, no se vayan a sacudir, todo el mundo sabe, tal, 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 tal. Por eso que viene el PL, apoyado por el poder fáctico de la gente con plata de este país. Porque están los finos, los que se creen finos, todo esto es de los finos, ¿me entendí? Entonces, lo sé. Eh. y